... ... Les decía, diversos temas vamos a estar tratando hoy en este programa de Punto para la Unidad vamos a comenzar con uno de los sectores que este gobierno se ha encargado de también llevar a lugares límite a lugares de financiamiento totalmente una campaña a nivel comunicacional también en contra de lo que es la salud pública, de lo que representa para el sistema de salud argentino, para la sociedad argentina lo hablábamos y trazamos paralelismos también con lo que pasa con la educación bueno, la salud, la salud hoy en día está pasando por momentos muy delicados venemos de unos años muy difíciles para la salud con todo lo que ha sucedido con la pandemia todo lo que ha tenido que enfrentar hablábamos de ese primer frente de lucha frente a todo lo que pasaba y todo lo que hemos valorado a los profesionales de la salud bueno este gobierno que hoy está con Javier Milei a la cabeza ha decidido que poco importe en cuanto a los planes del estado para poder también hacer una tener una salud de calidad como la sociedad argentina se merece y como históricamente ha tenido bueno vamos a estar hablando en este momento con Jorge Yacovsky él es secretario general de FESPROSA y además también secretario de salud laboral de la CT Autónoma quien está aquí con nosotros gracias Jorge con muchas novedades obviamente porque han sucedido unas cuantas cosas en estos últimos días pero también ponernos un poco en autos de lo que está pasando como decía anteriormente con la salud de Argentina Jorge primero esta semana tuvimos varias cosas o bueno mejor dicho estos últimos días hemos pasado por varias cosas que tienen que ver todo con lo mismo en realidad pero por ejemplo se ha realizado recientemente el viernes sin ir más lejos el congreso de FESPROSA exactamente un congreso en una semana como decís vos plagada de acontecimientos el martes estuvimos en la marcha blanca caminando del congreso a la plaza de mayo con los compañeros del Garrahan los residentes el Posadas realmente fue una marcha multitudinaria de guardapolvos y terminó con una clase de rehabilitación de la salud pública en la plaza de mayo fue un gran acontecimiento que va a seguir en un cabildo abierto que vamos a hacer en el Garrahan el próximo 6 de noviembre para desarrollar mayor unidad y amplitud en la lucha de salud el miércoles inauguramos formalmente nuestra sede con la primera actividad aquí nomás avenida de mayo al 600 y lo hicimos en una mesa muy picante donde tuvimos a Víctor Grossi del Citraíx de la construcción a Julia Costa de Fetera a Rodia Aguiar secretario de Aten nuestra presidenta Fernanda Boriotti y Daniel Jofra de Aceiteros y la verdad que ahí bueno nos sacamos chispas coincidiendo todos en que hay un punto común estamos todos realmente consternados por el ajuste estamos para la movilización unitaria y estamos todos muy críticos de la dirigencia sindical que está en la entrega y el negocio y pensamos que hay plataforma muy importante para encontrar nuevos puntos de unidad en la lucha contra el gobierno que interesante esto Jorge que remarcabas sacándonos chispas cada uno tenía su matiz es parte de eso es parte del debate es parte de la construcción tener diferencias pero aún así hay un factor común si la lucha contra el ajuste y la necesidad de un frente social yo creo que me gustó mucho como le dijo Daniel Jofra dice ¿por qué nosotros no estamos en la interna del PJ? yo puedo tener mis simpatías ¿y por qué? porque cuando los trabajadores organizados vamos nos dicen bueno pero si la jefa viene y dice que vas arriba vos o el otro en la candidatura los trabajadores todo lo que decidimos queda afuera y dice nosotros no estamos para eso tenemos que construir un frente político no partidario de los trabajadores para enfrentar a Milet me pareció una definición brillante y bueno planteó las diferencias ya conocidas que tiene el Citraí con Gerardo Martínez y toda la burocracia de la CGT nosotros planteamos también nuestra visión de la salud pública también de la necesidad de impulsar medidas generales coincidimos con Jofra en el sentido de que no tenemos que gastar la energía de los sindicatos en las internas partidarias porque no tenemos no nos sobra la energía y tenemos que ponerla en la unidad de los trabajadores en la calle como acabamos de hacer hace pocos minutos marchando a repudiar a Esturcena y bueno Rodi también planteó su discurso quiénes son los ganadores del plan quién verdaderamente gobierna igual que Julia Costa así que bueno fue una mesa fuerte con matices pero que mostró que hay posibilidades de una unidad amplia del movimiento obrero que supere la parálisis sobre todo del sector entreguista de la CGT que está en negocios abiertos con el gobierno negocios decimos así que sí fue una inauguración muy buena hicimos un curso el jueves sobre el problema de acceso a los medicamentos con datos escalofriantes que no teníamos el año que viene el presupuesto para medicación para los VIH hepatitis C y tuberculosis baja 75% es dramático dramático la DATSE que es la dirección de ayuda a quienes necesitan medicamentos en situación especial porque no tienen cobertura social prácticamente está cerrada y no funciona desde comienzos de año y según la fundación JEP llevamos más de 56 muertos por falta de entrega de la medicación eso es lo que estamos enfrentando hoy como política del gobierno que es absolutamente criminal así que la idea es obviamente difundir porque junto a la baja sobre los programas especiales también está la baja del presupuesto global de salud la idea de echar a un 500 trabajadores más en el hospital Pasadas que entran a alargar rumores ya tenemos 130 despidos y obviamente recortar las partidas para el Garrahan y todos los hospitales nacionales y para las provincias que mantienen la salud pública bueno y el viernes culminamos con el Congreso de Delegados que recibió un nuevo sindicato base la Asociación de Obstétrica de la Ciudad esta asociación combativa de más de 50 años de existencia y bueno planteó todo un plan de lucha entre los cuales era participar en la movilización de hoy y en el paro de mañana Jorge todo esto que me comentabas sobre lo que está ocurriendo esta dramática situación no es por ser reiterativo pero es la palabra que más le cabe a esto que vos nos contabas hay una situación permitime y quizás corregime si no es así para mí hay muchos paralelismos con la situación que se vive hoy tanto que se habla con la educación pública digo hay un interés absoluto por parte del gobierno de financiar un sector el sector público principalmente y que se vayan volcando al sector privado digo ¿por qué lo veo así? y vos me dirás ahora si opinás así o tal vez tu visión es diferente yo lo que noto es que en realidad la campaña está enfocada a que la salud pública vaya destruyéndose cada vez más que quizás muchos profesionales ya no puedan estar en esa órbita y tal vez trasladarlos a que o intentar hacerle entender a la sociedad que el sistema privado es mejor en algún sentido puede serles tal vez sí a ver este gobierno está en la destrucción de los servicios sociales para el conjunto de la población argentina y las prepagas han perdido el 15% de la cartera obviamente al igual que los supermercados y que todo el capital concentrado compensaron en parte esa pérdida con un aumento desmedido de las cuotas de tal modo de no perder rentabilidad entonces la filosofía de ellos tiene que haber un capital rentable que tenga un servicio de primera calidad entre comillas que el sistema privado pero eso no es para todos nosotros hoy tenemos solamente 4 a 6 millones de personas que están en las prepagas se habla de las prepagas se habla pero es el 10 12% de la población argentina el percentilo de arriba entonces después tenemos un servicio estándar de la seguridad social muy diferente porque no es lo mismo mantener un servicio de salud con salarios por bajo línea de pobreza que el convenio aceitero por decirlo hay variantes ese servicio tiene que dar prestaciones recontrabásicas según el gobierno por lo tanto la pérdida que se ha observado porque depende los ingresos del salario entonces el ingreso total de la seguridad social ha bajado no importa y esto está aplicándolo y se ve muy claro en el PAMI donde hay una política de desfinanciamiento de sacar medicamentos del BADEMECUM de terminar con la medicación gratuita de restringir y de bajar los salarios de los lugares que ellos mismos han creado para atender a los jubilados como por ejemplo el hospital español donde ahí estamos de asamblea en asamblea porque no les aumentan el salario es decir ajuste está por delante de todo lo que queda del ajuste eso es lo que yo te voy a dar claro en el segmento que a vos te toca y para los 20 millones llamados CPE el 20 el CPE es el cobertura pública exclusiva hay 20 millones argentinos el 45% de la población que solo depende del sector público de salud tenemos 1700 hospitales 6.000 unidades sanitarias lo mínimo es decir querés alta complejidad querés trasplante querés una resonancia en tiempo informe querés medicamentos como los de la DATSE no eso no hay porque el ajuste está por encima de todo entonces hay muertes hay enfermedad y al gobierno le importa poco es decir no es favorecer las ganancias del sector privado sí obviamente el capital concentrado de tecnología de medicamentos pero no es solo eso no porque básicamente lo que enfoca es que el Estado no tiene por qué hacerse responsable bajo ninguna forma de los servicios sociales tenemos que volver como dicen ellos a 1880 donde estaban las damas de beneficencia no había obras sociales el sector público no existía porque lo administraba la caridad bueno ese retroceso es el que nos están planteando un retroceso que es contracultural para lo que fue la Argentina para la Argentina de Carrillo bueno eso es lo que está provocando una enorme conflictividad y enormes reclamos de buena parte de la población y de los trabajadores de salud para poder obviamente enfrentarlo es un enfrentamiento que está en curso Jorge las consecuencias de estas políticas al margen de los despidos que ahora vamos a tocar también ese tema si bien ya contaste un poco pero vamos a profundizar me refiero a la calidad de la atención lo que puede esperar del sistema público argentino esas consecuencias de las políticas del gobierno ya se están notando o si no se están notando todavía gracias al esfuerzo de los trabajadores cuando prevén que se puedan empezar a notar esas consecuencias el impacto epidemiológico seguramente no lo vamos a poder medir porque las cifras por ejemplo lo que se llama mortalidad adicional nosotros esperamos poner todos los años 330 mil fallecimientos obviamente si en la pandemia tuvimos 370 mil eso significa que hubo 40 mil de mortalidad adicional la cifra de mortalidad adicional de morbilidad es decir de lo que se enferma la gente van apareciendo con el tiempo pero ya tenemos algunas muestras la muestra quizá más importante de comienzo de la gestión fue la epidemia de dengue donde verdaderamente fue una catástrofe en decenas de miles y donde la respuesta del gobierno tenía que ver con esta filosofía comprate un pulóvar usa pantalón largo nada de repelente nada de vacuna contra el dengue nada de nada esa es la filosofía hoy del ministerio de salud me hace acordar llevado o minimizándolo pero es la misma línea política el macrismo cuando te decían bueno si el gasto va a aumentar abrigate un poco más digo es la misma línea pero digamos profundizándola mucho más todo lo malo que tuvimos con Macri todo lo malo que continuó en el gobierno mi ley lo duplica y lo cuadruplica en esta filosofía de la motosierra y obviamente no está encontrando por ahora una resistencia unificada del conjunto de la sociedad que puede decir lo paramos de hecho solo paramos el DNU por la SIDE pero salteó el veto universitario los despidos están en curso en el posado de 130 pudimos reincorporar 19 los salarios están a la baja es decir no podemos decir que nosotros estamos ganando y creo que el esfuerzo político que hay que hacer es ver qué es lo que falla qué es lo que falta en el campo popular para hacer este frente social que hoy decía Rodi en su discurso es un gran frente social contra la justa claro fueron voy a intentar concatenar lo que dejaste para seguir con eso hace una hora más o menos estuvieron justamente marchando frente al ministerio al flamante ministerio de Sturzenegger que ya su nombre ya indica algo negativo absolutamente el misterio el ministerio no hay ningún misterio porque en realidad es la filosofía que él llevaba en el macrismo y hoy pues está pero que no es la filosofía de él hay que decir con absoluta claridad son el mascarón de prueba del gran capital concentrado de roca de techín de los laboratorios del gran capital financiero los magnates de la construcción están apoyando a este gobierno y le cerraron toda la obra pública porque en perspectiva se comportan como clase y lo que buscan es aplastar a la clase trabajadora y tener salarios de Borneo o de Tanzania para decir bueno van a venir las inversiones en función de que logramos aplastar a los trabajadores y la filosofía fundamental no es solamente minimizar las prestaciones públicas sino también minimizar el salario para transformar a la Argentina en una factoría y esa factoría que sea competitiva no a partir de la mejoría tecnológica no a la sueca ni a la finlandesa es decir una mejoría como como un enclave africano o como centroamérica entonces es Bukele es decir no es la primera ministra de Noruega y entonces lo que hoy estamos viendo es que hay sectores que dan a esta transformación como inevitable claro así yo creo que la gran división en el campo popular hoy es esa los que dicen como los de Loredo y o Macri y votaron Motosierra los que dicen como Daer o Martínez o Andrés Rodríguez la reforma laboral ya se hizo hay que ver como paliamos un poco y salimos y los que decimos esto está en curso esto se lo puede derrotar hay ciclos no hay que aceptarlo no hay que aceptarlo aparte porque tenemos la enseñanza del Rodrigazo la enseñanza de la dictadura militar la enseñanza del menemismo la enseñanza del 2001 2002 en todas que nos pegaron los sacotazos pudimos sacar la cabeza reorganizarnos y armar un nuevo ciclo político ¿por qué no lo vamos a poder hacer ahora? esta es la pregunta no sé si lo podremos hacer pero ¿por qué no intentarlo? seguramente claro antes digo nos queda poco tiempo pero quiero pasar por todos los temas en lo posible en la medida de lo posible hablaste en varias ocasiones del hospital Posadas digo es un frente de lucha concreto digo ahí está sucediendo está sucediendo una situación grave ¿no? con respecto a despidos trabajadores que están precarizados digo hay una situación compleja en el hospital Posadas sí el el estado nacional tiene pocos hospitales en esos trabajan unos 5.000 profesionales 85% precarizados en el Posadas con 30 35 años ya jubilándose con contrato 48 ¿dónde han sido cómplices? todos los gobiernos todos los gobiernos desde el menemismo no resolvieron la situación de precarización prometieron prometieron no cumplieron y hoy en esa situación de precarización se están dando estos despidos masivos 130 básicamente de personal muy seleccionado de alta complejidad que no se recupera y de los activistas sindicales nuestro gremio base la psicoposada ha sufrido 4 despidos de la comisión directiva y 8 delegados es decir prácticamente el 10% son activistas sindicales y también de otras corrientes entonces bueno para nosotros es un tema muy importante crucial y la verdad que lo que necesitamos es toda la solidaridad para el apoyo y para sostener esa lucha que es estando en condiciones muy difíciles porque hay una burocracia policial adentro del hospital manejada por la dirección del hospital y el ministerio de salud que bueno ataca ponemos una mesa para hacer un desayuno solidario vienen 10 canas y te la patean bueno hay una situación realmente muy seria así que para nosotros es el hospital más grande del país junto con el Garrahan y bueno ahí en ese cabildo abierto donde Posadas Garrahan juegan un papel articulador estamos tratando de meter toda la fuerza del país porque hay lucha en todos lados de la semana pasada esta hubo movilización en Tucumán paro en Neuquén tenemos paro mañana con Caravana paro en 3 hospitales de San Luis tenemos paro en todos los hospitales de Río Negro tenemos movilizaciones en Chaco tenemos realmente una situación conflictiva no solo en la provincia de Buenos Aires o en la ciudad sino en buena parte del interior y estamos tratando de federalizar ese conflicto a través de un cabildo abierto federal de tal modo de llegar a una marcha blanca nacional que pueda de alguna manera poner freno a las políticas de Milley en el sector si hay una cosa que logró este gobierno es la unidad de los sectores populares es justamente la unidad de los trabajadores casi sin exclusiones si si yo yo creo que aún esa unidad como uno la quisiera todavía está construyéndose si tenemos una unidad parcial de los sectores combativos todo lo que vamos a estar mañana hoy y mañana en la calle es una unidad el Frente de Gremios Estatales es una unidad pero también hay un Frente de Gremios Estatales que dirige UPCN que dice que no hay que hacer nada es decir todavía hay una gran polémica y un gran debate que viene del fondo de la historia de CGT de los argentinos de los argentinos CGT a Zopardo de colaboracionista y participacionista a sectores combativos del movimiento obrero en los 70 de los que le chupaban la media a Isabel Perón y las coordinadoras combativas de Zona Norte y Villa Constitución es decir la división entre sectores combativos que enfrentan al modelo regresivo del capital viene de décadas atrás hoy se está expresando la actitud ante Milag de hecho durante el gobierno de Alberto Fernández nosotros fuimos muy minoritarios dentro de nuestra central planteando de que había que hacer algo un paro general no se hizo contra el gobierno de Alberto porque era en las formas un gobierno de este lado y en los contenidos un gobierno que aplicaba el plan del capital y ajuste de acuerdo con el FMI y de bajas jubilaciones bueno esa polémica se sigue dando hoy y eso significó por ejemplo el quite de apoyo a la movilización del 12 de junio cuando se trataba ley bases en consonancia con los que entregaron adentro del parlamento es decir que creo que la unidad popular hay que seguir construyéndola y hay que hacerlo en la calle es decir no hay 2025 en las elecciones si no derrotamos a Milag en la calle eso yo creo que es muy importante lo dijo Jofra lo dijo el otro día Víctor Grossi lo dijeron todos coincidieron nosotros no podemos llegar pasivos a esperar un milagro electoral si primero no tuvimos como tuvimos hoy miles de trabajadores en la calle diciéndole no al plan de ajuste mañana tenemos una pequeña muestra tal vez de esa construcción de unidad la podemos llamar así una construcción de unidad que va fáctica fáctica como fuera la marcha universitaria vos no podés pensar que los rectores radicales peronistas la Fedun la Fatun la Conado Histórica la Conado inclusive con sus corrientes internas piensan todo lo mismo lo mismo que las agrupaciones estudiantiles ahora la necesidad de enfrentar el ajuste superó esas divisiones y provocó una unidad de las dos marchas universitarias ese es el camino para todo el campo popular mira como vinimos al comienzo de la entrevista con este final esa construcción de unidad y esas diferencias que aún en las diferencias exigen hoy una respuesta de unión ante este gobierno que se está intentando llevar puesto todo para cerrar Jorge mañana entonces 30 de octubre se suma FESPROSA también a la jornada nacional de lucha que incluye un paro nacional bueno como lo van a enfrentar bueno vamos a ver en muchos lugares vamos a hacer actividades de asambleas y civilización hoy hicimos paro en Santa Cruz mañana y paro total en Río Negro y también en la provincia de Neuquén con una gran caravana de salud y otras actividades en las provincias en consonancia con la movilización general y bueno tratando de seguir construyendo hacia adelante Jorge Yacovsky secretario general de FESPROSA y secretario de salud laboral de nuestra sete autónoma aquí en Punto para la Unidad